Sí, estamos respetando el protocolo. Estamos llevando el distanciamiento social. Ya nosotros no estamos cuidando nosotros, estamos cuidando el pasajero. Y estamos llevando el distanciamiento social. Así llevamos nosotros, todo el pasajero que va a subir, tiene que llevar su macarilla. Le echamos alcohol antes de subir. Y todavía hay muchos que están usando aire, pero lo normal es no usar aire acondicionado para tener más seguridad del pasajero. La orientación a la gente que pueda seguir usando estos vehículos son confiables, no se van a contagiar en los pasajeros. Sí, son totalmente confiables. Pueden viajar con seguridad cuando quieran. Aquí le tenemos nosotros a los choferes una... ¿Cómo te digo? O sea, le tenemos una medida a los choferes. ¿Cuántas personas pueden montar? 18 pasajeros y 17, nada más. ¿Y se respeta eso? Claro que sí. ¿Y el precio? ¿Es cierto que hubo un nuevo? 300 pesos por pasajero. ¿Aumentó de 50? Sí. ¿Y las autoridades permitieron eso? ¿O nada más era...? Todavía no hemos tenido quejas aquí de autoridades, pero... Nada más no somos nosotros, en todo el país le aumentaron. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sucesivamente. Y en el último acierto, tres pasajeros. Nada más. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? 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 ¿Se acuerdan?